Música Bueno, en la tarde de hoy estábamos firmando con el Gobierno Nacional el Ministerio de Educación Nacional y el ICTEX el acuerdo de matrícula cero para la Universidad Surcolombiana En ese proyecto de matrícula cero el Gobierno Nacional se compromete a financiar concurrentemente con entidades territoriales la matrícula de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de la Universidad para el segundo semestre del año 2021 y los dos semestres del año 2022 Esta situación de pandemia hizo evidente que las familias habrían de necesitar un apoyo adicional para poder cubrir esos valores de matrículas que se les haría difícil ante la reducción de sus ingresos Por eso nace, luego del diálogo y la escucha activa a los estudiantes, a los territorios el componente de matrícula cero el cual brinda a los estudiantes matriculados en instituciones públicas que no hacen parte de Generación E el componente de matrícula necesario para el segundo semestre del 2021 y los dos semestres del año 2022 que les van a permitir continuar el desarrollo de su proceso de formación A mí me parece que lo que hemos visto hoy precisamente es todo un logro que ha venido desarrollando el movimiento estudiantil La matrícula cero precisamente es una conquista que ha costado muchos plantones, movilizaciones huelgas de hombres en diferentes universidades del país y claramente también acá en la Universidad Surcolombiana Yo creo que hay algo que tenemos que reconocer acá es precisamente el movimiento estudiantil esto y no solamente el gobierno nacional pues que siento también que hoy se viene a lavar las manos haciendo la propaganda de la matrícula cero Los recursos de matrícula hacen parte de lo que se denomina rentas propias y esas rentas propias alimentan el presupuesto de funcionamiento de la universidad Entonces el giro oportuno de esos recursos de matrícula implican que la universidad pueda seguir dinamizando su desarrollo Si hay alguna demora en esos giros la universidad sufre, se paraliza por eso es importante y era el llamado que le hacíamos al gobierno nacional y al señor presidente del ICTEX que los giros de matrícula cero sean lo más ágiles posibles En ese sentido me parece que es importante también reconocer que es necesario que sigamos con un compromiso de lograr la matrícula cero que sea una política de Estado Hoy por ejemplo el director del ICTEX Manuel Acevedo plantea que solamente se puede hasta el 2022 porque el gobierno no tiene la facultad de seguir transfiriendo esos recursos los demás Gracias por ver el video.